¡Suscríbete al canal! Ahora, por todos lados de la ciudad puedes ver los resultados de los terremotos. Puedes ver edificios como esta iglesia. También puedes ver lotes vacíos. Y también puedes ver muchos edificios siendo reconstruidos. Y esto es nuestro destino. La cervecería. Y aquí estamos en un lugar muy importante en la fabricación de la película. No parece nada una escenografía, pero una cosa usada muy importante en la película era 20.000 litros de cerveza para los hobbits. Ya, muy importante. Fue fabricado aquí, según mi guía. 20.000. Estamos sur de Christchurch ahora, en un lugar que se llama Pines, sur de Ashburton. Y detrás de estas montañas allá, o un poco más al norte, es un lugar que se llama Rohan. Quizás vamos allá otro día. Ah, bueno. Y como no pudimos ir a Rohan ayer, en las montañas, hoy fuimos a este museo de arte. Y también hemos escuchado, a través de la gente de aquí, de un lugar donde hicieron otras cosas para la película. Y vamos a verlo ya. Y este es donde vamos a ir. Este fábrica es donde fabricaron todos los platos, las tazas y todas las cosas que necesitan usar para la fiesta en Hobbiton. Entonces, vamos a mirar. Y aquí tenemos los materiales para hacer los platos. Unos rotos. Y varios tipos de arcilla que se mezclen juntos. Aquí es alguien quien conoce todo sobre el asunto. Entonces, estos son los platos originales. De la película, lo verdadero. O de este color, de este color, de este color. ¿Nos puedes mostrar más, porfis? Sí, claro. Y ellos tienen un laboratorio donde pueden probar todas las mezclas y colores. Así que, vamos a estar con seis salvos de la container que tenemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La puerta está abierta, la puerta está abierta. Y estos no son platos, son insulación para cables, para la electricidad y eso es lo que hacen aquí, principalmente pero también platos para hobbies.